Música 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 Quiero hablar de las cosas de mi gente, sé en ti Y ahora me quedo sin ti, te lo he hecho que te vas a sufrir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estamos enamorados de esta madre! ¿Dónde estamos? Queda un beso con lengua después de ponernos amigos. ¡Ay, qué río! ¡Ay, qué río! ¡Y los vamos en Rinduense! ¡Judia! Corruido conmigo Prisionera de mi corazón Vivirás en el de ses sib De trabar mis besos Diciéndote que me ha ganado Nadie hice cómo es el amor Fue todo el cuerpo te atravesó Mira Navaso de Hombros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se perdió! ¡Se llama Miguel! ¿Cómo se llama? ¡Acá está Miguelito! ¡Se le perdió el papá! ¡Diga Paola! ¡Acá está Miguelito! ¡Se le perdió el papá! ¡Avisen que con a la voz para allá para el fondo! ¡Acá está Miguel! ¿Cómo se llama el papá? ¿Cómo se llama el papá? ¡Está nervioso! ¿Se le perdió el papá a Miguel? ¡Acá está Miguelito! ¡Acá está acá! ¡En el escenario! ¿Dónde está el papá de Miguel? ¡El tío! ¡El tío de Miguel! ¡Se le perdió el tío! ¡Vamos tío! ¡Acá está Miguel! ¡Acá está Miguelito! ¡Que levante la manito! ¡Dónde viene el tío! ¡Dónde viene con la ponga! ¡Yo creo que viene con la ponga! ¡Está jugando para más frío! ¡Vamos a esperarte! ¡Que ya me imagino la desesperación del niño! ¡Vamos a esperar que hay el tío! ¿Dónde está el tío Miguel? ¡El tío! ¡Acá está Miguelito! ¡El tío Chucho! ¡Ya! ¡Lo caer no ayuda! ¡Chucho! ¡Chucho! ¡Acá está Miguelito! ¡Chucho! ¡Chucho! ¡Dónde está Chucho! ¡Y cuando llegue lo mandamos entre todas las chucho! ¡Chucho! ¡Tenemos algo preparado! ¡Sí! ¡Dónde viene Chucho! ¿A dónde viene? ¿A dónde viene el tío Chucho? ¡Allá está! ¡Allá está! ¡Chucho! 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 ¡Acá está Miguelito! ¡Un aplauso grande! ¿Encontraron a Miguelito? ¿Los niños son traviesos? No, los papás no son traviesos, por favor. Bueno, no lo dejo. Bueno, no lo dejo. ¡Ay, le volvió a dar más cuerpo! ¡No se preocupó! ¡Ahí está! ¡Ahí está triste! ¡Música de encuentro, por favor! ¡A ver! ¿A dónde está? ¡Acá está Miguelito! ¡Al lado del escenario! ¡Al el escenario! ¡Oye, viste! ¡Me apuro! ¡Acá está rica! ¡Ya guía! ¡Pregúntenme si la conoce! ¡La conoce! ¡Un aplauso! ¡Oiga, Lalito! ¡Yo me perdí en la música! ¡Lalito! ¡Que hago la colita de la canción! ¡Pero quiero contar a la gente que va a comenzar a ingresar unos invitados con la burga de los gallardos! ¡Que pasen los chiquillos! ¡Y terminamos la presentación de la Lito Catalán! ¡Muchas gracias! ¡Chao! ¡La colita! ¡La colita de la canción! ¿Cuál era? ¡La colita! ¿Cuál era la canción? ¡Chao! ¿Se acuerdan de dónde estaba cantando o no? ¡Ya, cabrón se acuerda! ¿Para que terminemos con el aplauso grande de los gallardos? ¡Cortita! ¡Vamos! ¡Es cortita como me dijo una... Bueno, no voy a decir que... ¡Ya! ¡Seguemos con la Lito Catalán! ¡Ya viene la burga de la lluvia! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡En la hora, en la hora! ¡En la hora de bailar! ¡Un campo para no pasar! ¡Un tirón salvo sin parar! ¡Un pasito para el frente! ¡Un robo se va a cantar! ¡Venaremos todos los títulos! ¡Suscríbete! 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 ¡Allá viene! ¡Allá viene!